No he sido siempre la reina alma en pena, y los renegados no siempre han sido mi gente. Hace mucho tiempo esta tierra formaba parte de los reinos del norte de Norderon, gobernados por el rey Terenas Menethil. Terenas tenía un hijo llamado Arthas. Arthas, solo decir su nombre me hace temblar de ira. Este joven, Arthas, se adueñó de una espada maldita llamada Agonía de Escarcha. Con la Agonía de Escarcha, Arthas mató a su propio padre y arrasó con esta tierra y todas sus criaturas vivientes. Mi muerte llegó de mano de Arthas. Cuando él y sus ejércitos saquearon mi tierra natal Cuélzalas y asesinaron a mi gente. En su infinita crueldad, Arthas separó mi espíritu de mi cuerpo y me alzó como alma en pena para servir en su ejército de la plaga. Todo lo que murió a manos de la plaga sufrió un destino semejante. Tras la muerte, renacieron como no muertos sin mente. Pero Arthas no era invencible. Cada día que pasaba su poder decrecía y su control sobre los condenados se debilitaba. Cuando Arthas se encontraba más débil, ¡ataqué! Aunque había llegado el momento de su castigo, el gusano consiguió huir de su destino y volvió a los baldíos helados de Rascanorte. Cuando Arthas desapareció, perdió el control que ejercía sobre las masas de no muertos del Horderon. Tras recuperar mi cuerpo, liberé a la plaga que había dejado atrás. De la crueldad y la brutalidad de Arthas, el hombre que se convertiría en el rey exánime, nacieron los renegados. Nuestro único objetivo era destruir al rey exánime. Nos unimos a la Horda y comenzamos nuestro camino hacia la redención. Ahora, el rey exánime está muerto y hemos regresado. Los que consideraban esta tierra su hogar en vida, también lo hacen en la muerte. Pero la Alianza no reconoce nuestros derechos. Reclaman esta tierra e intentan deslegitimar las reivindicaciones de los fundadores de este reino. Nunca lo permitiré. ¡Nunca! Lordaeron pertenece a los renegados. ¡Ahora y siempre!